Seguimos en vivo en esta tarde, combate en esta tarde del 9, hashtag combate de reyes, feliz reyes para todos. Y ahora sí, llegó el momento de, a ver, la prueba de la muerte, yo la voy a llamar así porque... La prueba de la muerte, pero antes vamos a hacer unas cositas para ir aflojando un poco la tensión, porque sé que te puse mucha responsabilidad antes. No, porque, claro, a ver, va a ser una prueba ahora, en realidad no sé, es un truco, una ilusión. Es un... sí, es una experiencia, digamos. Una experiencia que puede salir de verdad lesionado, seriamente lesionado, por eso están ya los médicos aquí. Sí, antes me consultaron los médicos, me preguntaron más o menos lo que iba a hacer para estar preparado para cualquier tipo de herida o lo que sea, pero iba a estar preparado por cualquier cosa. Bueno, vamos de menor a mayor, vamos primero con otro. Te pido, Dau, que tomes asiento. Sí. ¿Acá atrás de esto? Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer de esto? Es una mini introducción para que... Todo lo que me pidas me da miedo. No, es una pequeña introducción para que vayamos aflojando un poquito las tensiones. Ok. Tengo una lista acá de varios famosos. Sí. Y, por ejemplo, no sé, tengo Julia Roberts, Matt Damon, Bill Clinton o Gates, Cristina Aguilera, Maggie Jackson, Madonna, LeBron James, Barack Obama, Steve Jobs, Angelina Jolie, Nicole Stombe, y así un montón. Hay una lista de muchísimos, muchísimos famosos, ¿sí? Sí. Siempre me meto a mí por las dudas. ¿Y Tito? No, no está. Son todos famosos de afuera. ¿Y Tito es de afuera? De las afueras de... Y siempre por las dudas también me pongo a mí para meter el chivo, ¿no? Ok. Ahí está. Bien. Entonces, este es el juego que vamos a hacer. Sí. Lo que vas a hacer es, vas a tener el mazo y en un momento lo vas a dividir a la mitad. La mitad que vos me quieras dar a mí... Sí. Se elimina. Para que no pienses que hago un juego mental, la mitad que me des a mí se elimina, la otra mitad seguimos jugando. Bien. Si querés te tengo el micrófono. Sí. Ahí está. Vas a cortar la mitad. Más o menos. Más o menos la mitad. ¿Qué mitad se elimina? Esta se elimina. Perfecto. Y de esa mitad vas a elegir otra mitad. Ay, a ver. ¿Otra? Sí. Más o menos. ¿Qué mitad se elimina? Esta se elimina. Perfecto. Y de esta, te pido que tengas el micrófono, vas a simplemente tocar una carta de estas cuatro. Y mantener el dedo en la carta que toques. Esta. Ahí está. Esta fue tu elección, digamos. Sí, esta. La primera. Voy a darme un poco las cartas, pero... Ahí está. Bien. Si me quedas, mires y me digas si estás contenta con la elección. Sí. Sí. ¿Te gusta el famoso o famosa que elegiste? Sí. ¿Lo muestro? Por favor. Ah, miren quién me tocó. Brad Pitt. Brad Pitt. Creo que no hay otro Brad, ¿no? No, Brad. Es Brad Pitt. Es un único e irrepetible. Brad Pitt. Brad Pitt. Ahí está. Brad Pitt. ¿Qué pasaría, Lau, si yo te digo que yo ya sabía que ibas a elegir Brad Pitt? ¿Le puedo dar un beso a Brad? Sí, por favor. Y no sé. Ahí está. Yo ya sabía que ibas a elegir Brad Pitt. No, no, justo Brad. Habiéndote, avisaban todos. Hay unos miles de famosos, salvo Tito. Elegiste Brad Pitt. Y estuviste muy contenta con la decisión. Podías cambiar, pero te decidiste quedarte con Brad Pitt. Y de hecho, le dejamos otra vez, se lo mandamos después por correo. No, y aparte lo elegí yo, no es que lo eligió él por mí. La última vez que me des el sobre que está tras tuyo. Quiero que veas que dentro de ese sobre, puse una foto a un famoso. No, no, no. Siempre, no, no. Y efectivamente es una foto de Brad Pitt. No, pará, 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 pará. ¿Por qué estoy así? O sea, lo elegí yo, ¿entendés? No es que él me fui cortando. ¿Corté yo? No puede ser. Porque esta tarde solo en combate pueden ocurrir milagros, Lau. Una foto de Brad Pitt. No. Cuando tenía seis días. Ah, incomprobable. Pará, 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 porque no te podía traer cualquier foto. Te traje la primicia. No. Te traje la primicia, ¿sí? Y estaba desnudo. Ojo. No. No, pará. Vamos a hablar en serio. Brad Pitt. Sí, Brad Pitt. No, 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 no. Ah, bueno. Brad. No puedo. Brad. Me too, Brad. It is you, Brad. Yeah, Roberta, yeah. No puedo creerlo. Muchas gracias. Señores, es Brad. Digo, la orequilla o Brad. Y de a poco vamos aflojando la tensión, ¿verdad? Sí. Y te quiero mostrar una experiencia que es una de mis preferidas. Sí. Y este es un juego que me enseñó mi profesor. Ajá. Que ya no está con nosotros, así que es un pequeño homenaje que siempre lo hago a él. Es un libro de Sherlock Holmes que se llama Las Aventuras de Sherlock Holmes. Oh, buenísima. ¿Podrías decirnos a todos, Lau, si todas las páginas dicen palabras distintas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Voy a pasar páginas de la siguiente manera. Vos me vas a decir basta y yo marco con el sobre. ¿Te parece? Bien. ¿Sí? Aunque sea justo, decime basta. Basta. ¿Acá? Sí. ¿Marco ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Justo? Sí. Perfecto. Lau, y nos vas a decir a todos por qué página frenamos. ¿Esta? ¿Sí? 157. 157. Y ahora de la página 157 vamos a elegir una palabra, Lau. Ok. Pero no una palabra cualquiera para que no sientas que te induzco de alguna manera. Vas a cerrar los ojos en un momento, no lo das ahora. Y la palabra que queda a la izquierda de mi dedo índice, de mi dedo médica, va a ser la elegida. Por ejemplo, acá ves que sería cosas. Sí. O acá sería hambriento. Sí. Cerra los ojos. Empiezo a mover por todas las páginas y me basta cuando quieras. Basta. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Ves la palabra esa? Sí. Que empieza con P. Sí. ¿Dónde está en posada? Pista. Pista. La página 157. La página pista. Y la palabra pista. Sí. Lau, dentro de este sobre, yo tengo otro sobre. Sí. Y dentro de este sobre tengo un solo papel. Con una sola palabra. No, no, no. Dale. Que sería la palabra. No. Impresionante. Bueno, esto no termina acá. Pues viste que a mí me gusta siempre seguir con las cosas. Sí. Lau. No me vas a decir que lo tenías en el Instagram. No, 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 por supuesto que no. Pero, ¿en qué zona vivís? ¿Qué barrio? Ahora en Núñez. En Núñez. ¿Qué sentirías si yo tenés este libro en tu casa? Sí. Y te gusta mucho. Y lo bueno que tienen los libros es que vos podés volver a leerlos y podés encontrar una frase, una palabra, algo que te guste mucho. Pero, ¿qué sentirías si vas a tu casa, en tu biblioteca, un día de noche, abrí la página 157? Siete. Y sentirías, y verías que falta una palabra que sería la palabra pista. ¿Qué sentirías en ese momento? Que no, que no estoy en este mundo. Que sería algo raro, ¿verdad? Que me morí y que estoy en otra dimensión. No sé, estoy en una película. Lau, te voy a pedir que busques la página 157. Sí. Y vas a encontrar que está toda la página menos una sola palabra, que sería la palabra pista. O sea que tiene que haber un agujero donde está la palabra pista. Avísame cuando la encuentres. Tiene que estar toda la página menos... Pará, acá estaba. ¿Tiene alguna pista? ¿Ustedes me están...? No. Chicos, está cortada la... Está arrancada la página, ¿verdad? Lau, y es una página que viste hace un segundo, ¿verdad? Lo tenía yo el libro, chicos. Lau, ¿qué sentirías si un día estás en tu casa, Núñez? Vas a ese libro que te gustaba mucho, abrí la página 157 y te das cuenta que falta una página. No sé, me quedé sin palabras, no sé qué decirte. Pero mirá, traje un objeto que a mí me gusta mucho, que lo conseguí en Bruselas, en una casa de antigüedades. Sí. ¿Qué es este? Este objeto es uno de los primeros sistemas de criptología en el mundo. Sí. Es un candado de cinco letras que se abre con una pequeña combinación. Sí. En nuestro calendario habría más de 300 billones de combinaciones posibles para abrirlo. Claro. Porque puede ser cualquier tipo de palabra de cinco letras o podría ser letras totalmente aleatorias... No, no me digas. ...que lo puedan abrir. Pues, Lau, te voy a pedir lo siguiente. Quiero que empiece a colocar donde están estas ranuritas la palabra pista. Dame que te tengo el micrófono si querés. Y empiece a colocar la palabra pista. Ahí está la P, la I, la S, la T. A ver ahí. Fíjate que esté bien alineado. Si no te ayudo. Yo creo que ahí va. Fíjate alinear bien estas. Ahí está la P, la I, la S, perfecto. La T y la A. Fíjate si abre, Lau. Es como... No, no. Ay, me siento la película esta de la momia, la que tienen que descubrir el tesoro. Lau, te voy a pedir que lo saques vos. Perfecto. Y te voy a pedir que nos digas a todos qué página es. La 157. No lo puedo creer. Es la página 157. Muy bueno. Pero, espera, porque quizás podría decir que esta podría ser cualquier página 157, ¿verdad? Claro. Yo pude de alguna manera u otra haberte hecho elegir una página que sería 157 y puse cualquier página 157 adentro del crípte. Pero esta página de alguna manera u otra fue arrancada. O sea que tiene una marca de identidad, tiene una huella de identidad que la hace única en el mundo, ¿verdad? Claro. ¿Me podría decir si la página coincide perfectamente en el libro? No, mirá, y dice pista, mirá. ¿Qué es la página de ese libro, Lau? Pero mirá. Impresionante. Quizás puedas pensar, Lau, que este libro está trucado, que está arreglado, que tiene algo... No sé, algo... Claro, este me hizo que yo elija eso. Este tiene un libro especial, lo que sea. Por eso en el día de hoy quiero regalarte este libro. Para que quizás algún día estés en tu casa, los coloques en la biblioteca y quieras volver a recordar este momento y puedas encontrar los misterios que nos esconde Sir Arthur Conan Doyle. Pero una cosa más, Lau. Si algún día estás en Núñez, en tu casa, abrís el libro y llega a faltar una página, no voy a estar ahí para ayudarte, ¿sí? ¡Ay, qué lindo! Jorge, el aplauso para ti. Cuidado, llegó el momento. Me encantó. Pará, cuídame mi libro, por favor. Leti, tomá. Ahí está, tranquilo, espero que lo pueda guardar. Me encantó. Llegó el momento, Lau. ¿Qué es esto? Pará, 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 pará. No, pará, pará, pará. ¿Este es el juego del riesgo? Vamos a hacerlo. ¿Estás seguro? Pará. Vos no confíes en mí. Yo confío plenamente. No sé de verdad lo que vas a hacer, entonces puedo mandarme una macana fuerte. Vos sabés que todas las experiencias que se basan, como te dije en el programa pasado, se basan en las decisiones que van tomando ustedes. Sí. Entonces esta va a ser una serie de decisiones que vas a tomar vos. Estoy nerviosa, pero... Que voy a depender 100% de tu confianza y tu seguridad propia para que esto pueda salir bien. Me da nervioso. Te voy a comentar más o menos qué es lo que tenemos acá atrás. Sí, a ver. Claro. Cuando pasaron varios años que estuve estudiando magia, al tiempo te aburrís un poco. Sí. Y necesitas de a poco reinventarte. Sí. Y probar cosas nuevas. Sí. Siendo un fanático de Harry Houdini toda la vida, Harry Houdini arriesgó su vida y arriesgó su carrera para el amor a la magia. Y es algo que quiero hacer muy parecido. Pará, arriesgar su vida en un sentido literal, ¿no vas a arriesgar? Para mi vida, pero sí una parte muy importante de mi cuerpo, que son las manos, que es lo que utilizo para hacer mi trabajo. Como vos decías que utilizás los pies para bailar. No, a ver, no, en serio, digo. No te preocupes que con vos no lo vamos a hacer de esa manera. O sea, vos no tenés que tener ningún miedo. Este truco anteriormente, hace muchos, muchos años, se utilizaba con cinco bases de madera. Y en una de ellas había un clavo de 22 centímetros de largo. El mago se tenía... No es necesario. No, obviamente. Podemos cortar acá, ya está. Ya está, no ruido. Él se llega a clavar el clavo en el medio de la mano, yo me voy a quedar con una culpa toda mi vida. No, no, obviamente acá no lo haría con clavo porque sería muy riesgoso, ¿sí? Vos no te preocupes por eso. Entonces, el mago se tenía que colocar detrás de los vasos y con los ojos vendados golpear cuatro de los vasos sin golpear el de clavo. Ese era el juego original. Sí. Por ejemplo, si vos tendrías que elegir cualquiera de los vasos, ¿cuál elegirías? Este. ¿Podrías colocar la mano arriba? No. ¿Confías en mí? Sí. Sí. Y con esta parte de la mano, ¿sí? Porque son un poco duros, vas a golpearlo con toda tu fuerza, ¿sí? Sí, no, mira si está el clavo. No, no pasa nada porque no hay clavo, no te preocupes. Ah. Uno, dos, tres, golpealo. Más fuerte. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Ahí va, mirá, no hay nada. No hay nada. ¿Te sentiste confiada, Lau? No, pero bueno, sí, qué sé yo, no sé. Pero, por ejemplo, después, ¿cuál elegirías? Sin golpear, sin nada. Simplemente sin nada. Este. Este. Perfecto. Uy. Uy. Ay, era el del clavo. Ah, pero esto es un re clavo, no un clavo. Lau, ¿podrías afirmarle a todos los que están en la casa si golpearías esto con toda tu mano? ¿Cómo? Me... Permiso, ¿verdad? Pincha en serio esto, mirá. Sí, sí, sí. Para demostrar. Tiene un pinche de verdad. O sea, sí, sí, sí. Ok, bien. Sí, es un clavo de verdad. Es un clavo. ¿Y ahora? Vamos a hacer lo siguiente, Lau. No, ¿no vas a taparte los ojos? No, quiero que vos revise la venda y me digas si se ve algo otra vez. Ah, bien. Fíjate de ambos. No, no te falta que te la coloque, simplemente más o menos, fíjate si algo se ve. ¿Se ve algo el agua otra vez? Nada. Nada, perfecto. Lau, mientras vos estabas picándote la venda, yo mezclé las bases. Si ahora yo te pedía que vos golpees con toda tu fuerza uno de los vasos, ¿lo harías? Este. No, no, si te pido que lo hagas, realmente lo haces. Ni loca. Ah, bueno, es la respuesta que quiero escuchar. Ni loca. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, Lau. Yo me voy a colocar ahí adelante, así ni la cámara ni nadie sabe dónde está el clavo realmente. Sí. Vos vas a mezclar tanto las bases como los vasos, lo que quieras, y lo que te pido es que después cuando los dejes los dejes más o menos con una distancia considerable, por si yo le tengo que pegar a uno, no le pueda pegar a dos juntos. Ok. Yo me voy a ir hacia adelante, vos los vas a mezclar. ¿Los abro para ver cuál está el clavo o no? Si crees, no, mejor. Así ni vos sabés. Bien, sí. Y no te puedo influenciar de ninguna manera. Sí, 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 mejor. Simplemente los vasos, dejarlos centrados. Ok. Y me avisás y me acompañás a través de la mesa porque voy a estar con los ojos vendados, ¿sí? Bueno, dale, cambio. Confía en mí, confía en vos, que es lo más importante. ¿Vos te aseguro? Yo confío en mí y yo confío en vos, pero vos no confíes en mí. Si vos confías en vos, yo debería confiar en vos. Es como que está tu mano, es mi responsabilidad, Dari, yo en serio te digo, no tengo ganas de quedarme con cargo con Cintia. Si querés podemos firmar contrato de responsabilidad, como que si sacamos la culpa, no te preocupes. Como cuando vas a una montaña rusa y te hacen firmar que si te morís no es responsabilidad del parque. No es responsabilidad tuya. Algo así, sí. Claro, eso después, si quieren, yo después voy a poner en mi Instagram un compilado de videos donde muchos magos fallan en televisión para que conozcan el riesgo realmente. Bien. Que igual la gente ya estuvo comentando y demás, así que vamos a hacerlo, Lau. Vamos a hacerlo. Yo me voy a colocar aquí adelante, así la gente no ve. Estamos en vivo, estoy acá, le voy a mezclar la cosa. Y vos comenzá a mezclar, Lau. Bueno, yo le mezclo, le mezclo, vamos, vamos. Bueno, a ver, vamos a poner esta, esta acá. ¿Mezclado bien? Sí. Esta acá. Esto no sé, estoy haciendo aleatorio como se me ocurre. Y este acá. Vamos a dejarlo centrado como me pidió. Estoy nerviosa. No quiero venir a hacerlo alguien por mí. Bueno, eh... ¿Estamos, Lau? Creo que está, estamos. Ok, te voy a pedir que me acompañe hacia atrás de la mesa. Vení, vení. Para que la hagamos, para acá. Por acá. Gira, 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 gira. ¿Estamos? Guarda. Ahí está, ahí está. Estamos, estoy en el centro de la mesa. Estás en el centro, centro de la mesa. Y voy a ver que agarrando mi muñeca y sin tocar los vasos, Lau, me marques donde está el primero, donde está el segundo. ¿Te acordaste de separarlos más o menos con tres, cuatro dedos y ponerlos centrados? Ok, muérdame. Acá está el uno. Uno. Ok. Ahí, estás temblando, me da nervios. Chicos, estás temblando. Dos. Sí. Tres. Tres. Ok. Cuatro. Cuatro, ok. Cinco. Cinco. Déjame repetirte una vez más. ¿Sí? No, no, déjame, déjame. Ah, ok, ok. ¿El uno? Sí, el uno. ¿El dos? Sí. ¿El tres? Sí. ¿El cuatro? Un poquito, no, un poquito más a tu derecha. Cuatro, o sea, tres, cuatro. Cuatro. ¿Cinco? Cinco. Perfecto. Te pido que te coloques un costado. Ay, no, 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 no. Ay, perdón, que estoy gritando, perdón, perdón. Y el tres, quedan dos, ¿verdad? Sí. ¿Uno y dos? Uno y dos, exacto. ¿Te animás a mezclarlos de nuevo, Lau? Ay, no. ¿Cómo no hace esto? Simplemente la pasa y es así no se sabe dónde está. A ver, pará, dejo el micrófono, ¿eh? Podés mezclarlos con las bases vacías también. Mezcla todo por completo, como vos quieras. Tanto las vacías como las que tienen vaso. Ah, no, mezcla entre los dos que estaban acá. No, no, mezcla, mezcla todo, mezcla todo. Y avisame cuando terminas. ¿Estamos? Están los vasos centrados con las bases, con todo. Eh, ahí, sí. Ok. Por favor, marcame dónde están estos dos vasos. Sí, acá. Uno y acá. Y dos, uno y dos, acá, ¿verdad? Sí. Estamos en vivo. Pará, 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 perdón. ¿Están, está el médico cerca? ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Están listos? ¿Están listos? Está, está el, ok, por favor. No, no, tengo una... O sea, tienen todos los elementos ahí, eh, esperando. Ariel, vos, eh, eh, no me quiero meter en el truco, pero ¿estás seguro? No, 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 fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, porque no se veía en cuál estaba el pinche. No puedo creerlo. Fuerte el aplauso. Muchas, muchas gracias. Zafó del pinche. Tenemos la Ripley para ver cómo salvaste tu vida. A ver, vamos a ver la Ripley, por favor. Ripley. Mirá. Estos son los últimos dos. No, 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 no. Sufrías. Ay, no, Ariel, por Dios. Sufriste. Ariel, jamuy, fuerte el aplauso. Me, me, no, cada vez que venís me sorprende. La idea es cada vez que vengo a mí me gusta superarme a mí mismo. O sea, imagínate que si hacemos esto hoy... Y que la próxima que hacemos nos tiramos todos del balcón, caemos parados. Y bueno, quizás es una posibilidad, la idea es ir siempre superándome programa a programa. Así que cada vez que me inviten yo voy a traer algo por ahí mejor, o por ahí no mejor es la palabra, pero un poquito más arriesgado con lo que es la lectura. Claro, para leer un poco la mente. Espero que puedas disfrutar el libro porque es un gran libro, es mi libro preferido, de verdad. Y bueno, yo siempre disfruto de venir acá, por supuesto, porque se nota que es una gran familia esto. Gracias, gracias. Ariel, y por supuesto está la invitación a que vuelvas Quiero Más de Ariel, acá en Combate. Cuando ustedes quieran voy a seguir subiendo videos a mi Instagram, que es arroba arieljamuy. Bien, con H, arieljamuy con H. H-A-M-U y latina. Ahí está, ahí está en el grafo, así que pueden buscarte en todas tus redes sociales, me imagino, para contratarte también. Después subimos la foto de Brad Pitt, lo etiquetamos a vos y a Brad Pitt así. Por favor. Por ahí se genera una cena, no queremos meter lío con tu pareja, pero una cena, un encuentro. Sí, pero si viene Brad Pitt... Es un permitido, quizás. Es Brad Pitt, es Brad Pitt, pero bueno. La taza, David Vipal y Brad Pitt como permitido. Sí, bueno, y así vamos sumando permitidos. Se van sumando la lista. Aparece un día con la careta Brad Pitt. Ariel, queda la invitación abierta para que vuelvas. Te agradezco muchísimo, Lau, un saludo para Juan y que fue el cumpleaños ayer. Dale, dale. Y un saludo para Tito también que ya lo vamos a agregar en la lista de famosos después. Por favor, en las tarjetas. Para la próxima. Ariel, Camu y el Combate.